Ahorita cuando llamó Carlos Suero, Carlos Suero hablaba de que las autoridades del Ministerio de Salud Pública habían ya comenzado a actuar para tratar de prevenir que ingrese a la República Dominicana el famoso coronavirus. ¿Y por qué uno hace los cuestionamientos a lo que mediáticamente publican las autoridades de la República Dominicana? ¿Por qué siempre se ha creído en el país quienes no gobiernan que la cosa se resuelve con mediatismo? Todo el tiempo. Ellos hacen un símil de lo que hace el Banco Central en la República Dominicana. La economía ha crecido y todo el mundo es contentísimo, nadie sale a buscar dólares y todo el mundo gasta su cuarto y eso está bien. Financiera y económicamente está correcta la política motivacional y de optimismo del sistema financiero nacional que maneja el Banco Central. Pero todos los temas no pueden manejarse de esa forma. Yo recuerdo que el primer año, el segundo año del gobierno de Danilo Medina, estaba el doctor Tecotui y Freddy Hidalgo al frente del Ministerio de Salud Pública y convocaron a la prensa cuando estaba hablándose del famoso virus del ébola que estaba en esos países africanos acabando y presentaron a una persona. A mí me tocó estar ahí. Estar ahí porque tuvo un acontecimiento de una persona muy cercana a nosotros. Y en ese momento coincidimos con lo que estaba ocurriendo ahí cuando visitábamos a esa persona y fuimos a ver. Y pararon una persona para decir que de esa manera se iba a actuar frente a los infectados del ébola. ¿Tú sabes qué tenían? Y que me desmienta. Lo pueden buscar que esté en YouTube. Porque yo lo critiqué. Además lo criticó el país. Cogieron una bota de esa que utilizan en los campos, de esa de plástico barata. Creo que a esta altura de juego con toda la especulación y la inflación recuerdo que un tío mío la compraba como a peso y medio y con toda la inflación yo creo que nos llegan a 300 pesos de hace 40 años. Que son las botas que utilizan para no ensuciarse en los fangos. La de goma. Que son de goma. Un equipo como especie de disfraz de lo que utilizan en los campos. Oigan bien que se descifró todo eso para cuando tú vas a retirar miel de los panales para que la abeja no te pique. Correcto. y una careta de soldar oiganme bien envuelta en 300 vainas de maquitei y un tipo con una cosita de fumigar diciendo que de esa manera ellos iban a atender a lo que pudieran ser infectados y la salita de aislamiento que estoy seguro que si hayan entrado una gente con una gripe mala de ahí salía todo el mundo contaminado. Pero mediáticamente. Ahora lo importante es que no llegara. No, no, que no llegó. Si llegó no había acabado. Pero no llegó. Oye, si hubiese llegado oye no hubiésemos contaminado todo. Pero espérate déjame terminar la idea para que no se me vaya la botella. Fue una botella que trae. ¿Qué pasa? Que cada vez que hay una situación de esa naturaleza siempre comienzan con un mediatismo alicientista haciéndole creer la población que se está trabajando en eso. Cuando se le pregunta a la amiga de salud pública ¿Cuáles son las medidas? Se están tomando y que la OMS que es mi amigo él lo sabe. Pero que uno cuando hace comentarios no es criticando al que está al frente de la función pública. No es criticando. Es tratando de que las cosas se hagan bien porque no podemos jugar a que como el ébola no llegó esto no puede llegar. Hoy en los aeropuertos de América Latina se está pensando en crear mecanismos que puedan identificar a personas que tengan algún síntoma sobre lo natural que pueda ser identificado a través de esas cámaras que se están instalando en muchos aeropuertos un centro de monitoreo y de aislamiento que cuando usted sale del avión y va saliendo del gate a usted la cámara le enfoca el rostro y por el color lo que me explicaron hoy los expertos le dice a usted mire ese tiene que llamarse sacarse aislarse y hacerle un estudio para ver por qué tiene fiebre alta por qué tiene el síntoma extraño a lo que tiene que ser lo natural entonces en un proceso de revisión y aislamiento usted determina si puede estar infectado o no o si pudiera o no seguir su camino yo le pregunto a las autoridades ¿se está haciendo? ¿se compraron? esas cámaras térmicas como están haciendo otros países trajeron expertos para instruir a quienes pueden manejar ese tipo de cámara y para que puedan monitorear en un centro de monitoreo eso que es lo fundamental porque por eso hay aeropuertos y puertos que puede entrar ese virus por ahí es que puede entrar ¿cuál es la alerta? que le diga a salud pública que le diga a salud pública a uno cuál es la alerta a ver si ciertamente se está trabajando en eso ah el mediatismo en los medios de comunicación si se está trabajando como la delincuencia estamos trabajando con la delincuencia y nadie puede salir de su casa mañana a las 10 a.m tiene una rueda de prensa para informar sobre eso entonces y por eso te lo dice en tu comentario en el mío yo no creo en eso que lo van a decir no sé lo que van a decir y no creo en eso es un aviso institucional o sea que a las 10 de la mañana y yo te voy a decir una cosa yo digo si está Chupani ahí yo estoy seguro que si no hay algo que está ciertamente hecho él no lo va a decir porque le digan a uno que es lo que verdaderamente van a hacer y con esto no es que estoy criticando ni decir que no creo en las autoridades hagan cosas que verdaderamente sean preventivas no que sean mediatintas es lo que uno puede sugerir humildemente eso es lo que yo le puedo sugerir a las autoridades porque sé que ellos no quieren que entre como ningún dominicano quisiera que entre ese virus que por ahora va por 25 presidente de la república dominicana tal vez nosotros que no tenemos los niveles sanitarios de prevención o de atención como tienen esos países desarrollados y económicamente potenciales pudieran irnos porcentualmente dentro de los afectados y los fallecidos peor que ellos no por la cantidad de habitantes eso es lo que yo quisiera sugerirle a ellos miren en otro tema para no seguir con los políticos que todos los días hablamos de política ustedes saben que en el año 2001 aquí se aprobó la ley de desarrollo fronterizo la 2801 esa ley beneficiaba con exenciones a muchísimas empresas o empresarios que producto de los beneficios que esa ley proveía ellos se motivaran a invertir en la frontera para generar fuente de empleo y evitar que los ciudadanos dominicanos de esos lugares fronterizos no siguieran emigrando en manadas hacia las grandes ciudades del país porque estábamos perdiendo territorio en cuanto al hábitat porque los ciudadanos cristianos estaban cruzando estaban convirtiendo esos terrenos haciendo conuquismo en esos terrenos y nosotros no teníamos más nada que hacer porque no lo íbamos a ametrallar no lo íbamos a sacar todo a la fuerza porque cuando se cuando cruzan 220 mil 300 mil no diga 3, 4, ni 5 mil como dice migración yo no creo en eso pues como usted lo saca como usted lo saca entonces ahora que la ley vence los beneficios de esa legislación hay quienes empresarios en competencias con aquellos que decidieron invertir en la frontera y que le ha ido muy bien aprovechando la legislación están cabideando procurando el que esa ley sea derogada suprimida para que se le dé ya a las empresas que están en la frontera el mismo trato que las empresas que están instaladas aquí y hoy dijo algo el presidente del instituto Duarteano que yo sea de paso yo espero que el instituto Duarteano haga más que lo que hace que dame rueda de prensa a veces mucha gente vive de eso de decir que son más duartistas que uno pero bueno me quedo con lo positivo de lo que dijo Wilson Gómez oigan es que esa legislación ha impedido una migración masiva de dominicanos a grandes ciudades y por eso debe ser ampliado los beneficios y debe aprobarse la ampliación del término y plazo que esa legislación le proveía a esos empresarios porque si de golpe y por raza usted ahora con una ley o sin la ley sin tener que someter nada al congreso usted dice bueno terminaron los beneficios no van a seguir invirtiendo en la frontera en esas provincias apartadas y vamos lamentablemente a tener que ver a muchas de esas empresas que se instalaron allí teniendo que cerrar y venir aquí porque tienen todo cerca y no van a seguir sacrificándose por allá viene un desempleo masivo en esas provincias fronterizas y usted verá lo que puede ocurrir entonces hay que repensar bien la situación ojalá y quienes tienen la facultad la autoridad y el poder para poder ampliar el tiempo de duración de los beneficios de esa legislación lo mantengan que creen mejores beneficios para que se instalen allá y el empresario que está aquí en las grandes ciudades y entiende que es desventajoso bueno que se instalen para allá que hay tierra inclusive que este país no sabe que hacer con ella que la están invadiendo los haitianos como en una ocasión nos llevaron por el lado de la piña no recuerdo ahora como se llama y el ministerio de la fuerza armada para incentivar comenzó a criar conejos que después se lo terminaron de comer los haitianos también y los guardias que estaban al frente dicen no sé si quedan todavía y descontinuaron eso y vayan a ver que está pasando en los hospitales de esa zona de la piña no recuerdo el nombre la idea de la no Sánchez Rua me lo diga o me escriba vayan a ver lo que está pasando en las escuelas públicas que se pagan con los cuartos dominicanos en esa zona el 99.9% ciudadanos haitianos hospitales escuelas y otras cosas más que provee el estado de manera que termino esos dos comentarios llamando la atención de las autoridades primero de salud pública para que no seamos solamente hallante y movimiento creo en que pueden hacer un buen trabajo si lo hacen de verdad y a las autoridades que tienen el poder la facultad y las atribuciones de tocar ese punto comercial y empresarialmente neurálgico que la ley 2801 Francis le doy Gracias por ver el video.